Más de 242.000 mataceros ya poseen al menos una dosis del candidato vacunal Abdala como parte del proceso de intervención sanitaria iniciado en los municipios de Cárdenas, Colón y Matanzas, los territorios de mayor complejidad durante la pandemia en la provincia. Sin contar realmente los trabajadores del sector que iniciaron ya anteriormente, que ya hoy estamos por la segunda dosis, estamos a punto de cerrar, ya debemos estar al 99%, es decir que el día de mañana ya concluimos al 100% de los que estábamos previstos para la segunda dosis. Aparejados también tenemos el otro grupo de riesgos que son los trabajadores del turismo, que también van a un buen ritmo con los sitios vacunales que se crearon en cada uno de los lugares y que está dando la efectividad que lleva. Para nada podemos bajar la percepción porque aunque la vacuna no la estemos aplicando, realmente sabemos que podemos enfermar y que nosotros no podemos desmontar ninguna de las medidas de bioseguridad. Matanzas se encuentra en una meseta ante la aparición de nuevos casos. Después de un último rebrote que hemos estado trabajando sobre todo en municipios bien complejos como son Matanzas, Cárdenas, Jovellano que lo tuvo también y que en este momento está más controlado y que bueno hoy nos está despuntando el municipio de Los Arabos y Calimete. La provincia presenta la mayor tasa de letalidad del país, por lo que se trabaja para cortar la mortalidad por COVID. Con esto hemos dado algunos avances, sobre todo referente a la organización de las propias unidades, desde los hospitales, en cuanto a los recursos humanos, a los protocolos bien actualizados en cada uno de los lugares y discutiendo caso a caso qué más ponerle, qué más hacer para nosotros poder salvar. Pero evidentemente ya a los hospitales nos toca salvar la vida, pero lo evidente es evitar que el paciente llegue a los hospitales en esas condiciones. En todo el territorio se inició la intervención con el candidato vacunal Soberana Plus al personal de la salud que fue positivo a la COVID-19. Se le está poniendo en el día de hoy, en este minuto, se le está poniendo a los trabajadores convalescientes que en algún momento sufrieron la enfermedad de la COVID. Es decir que todos van a quedar ya también vacunados con la Soberana Plus. Es algo digno y que posteriormente, igual, en la población en algún momento llegará la Soberana Plus para todos los convalescientes, que es un número importante que tenemos enfermos en la provincia de Matanzas. Desde la occidental provincia, varios son los esfuerzos para disminuir la curva de contagios y elevar en la población la percepción de peligro ante la pandemia que amenaza. En Matanzas, Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo.